Noviembre de 2017, Nueva York. Fue la última vez que la vimos sobre un escenario. Meses antes había anunciado que se bajaría para siempre de ellos. En ello pesó el consejo de su médico. El mismo que en 2010 la mandó al quirófano entre rumores de cáncer de páncreas. Aquí la vemos más de medio siglo antes. En 1964, la primera vez que un sencillo suyo llegó a la lista del Billboard americano. Es Aretha Franklin, ocho años después de su primera grabación con la JVB. Hasta entonces había estado cantando en el coro de gospel de las misas itinerantes irradiadas de su padre. La muerte de su madre la pone estrechamente en contacto con la estrella del género, Mahalia Jackson. Comienza su carrera en solitario y se convierte en madre de dos hijos antes de los 15. Abandona los estudios y aprende piano de oído. Aretha Franklin inaugura unas puestas en escena puramente expresivas y explosivas. Moldea a su placer el sol gracias a esa herencia alegre y excesiva del gospel que bendice a la música profana. Seduce a los europeos blancos de Holanda y con ello impone su reinado global. Es ejemplo de resistencia. Amiga de la familia de Martin Luther King, este fue su homenaje en su funeral. Aretha ya es símbolo de activismo. Pero ¿es esta actuación la que la convierte definitivamente en icono pop, pese a que ya era muy popular en la radio? Es su renacer tras sus problemas con el alcohol. La televisión en 1970 ya tiene un poder inconmensurable en Estados Unidos. Su As A Little Play For You en el show de Cliff Richards pone en los hogares la fuerza que ya destilaba en los teatros desde su fichaje por Atlantic Records en 1967. Ahí empieza la leyenda. Tanto que nos olvidamos de que Respect es en realidad de un hombre, Otis Redding. Icono del feminismo y la lucha racial, especialmente en los 70, su Freedom Blues seguía contando con el favor del público tras haber pasado por la música disco que se les daba mejor a los europeos. Aretha sigue siendo querida al otro lado del Atlántico, al punto de cantar ante Isabel II en el Royal Albert Hall en 1980, el mismo año en que participa en la película de los Blue Glovers. Los 80 y parte de los 90 resultaron familiarmente truculentos, pero pareciera que de la mano de los presidentes demócratas, Aretha Franklin renacía una y otra vez. Primero con Clinton. Luego con Obama. Como entonces, hoy el mundo de la música la vuelve a llorar. La reina del soul deja una sutil herencia en toda una generación que tendrá, eso sí, difícil ganarse semejante grado de respeto.